Bruce again fire No entiendo como y cuando paso Mira en el sistema la casa hombre llego Mira sucedio, el sistema margino Cal hombre boy, esto sucedio This, this boy El este en el control y sacao Hey man, hayan hay respeto Tati Juana, hayan en el queso Compró a mi lora, el magnífico le está Y ya lo pleces Limpiando el mensaje positivo Allá a los hermanos del Londres Suesta y unión, salvación hermano y bendición Respect a la unión Ok, hey man No entiendo como y cuando ya llego Mira la catómpel, lo se sucedio Saqueo, vaya en Inglaterra, voy a ir un serio No entiendo como y cuando el hombre se dio Vaya en Inglaterra, que el hombre se dio Mira que el sistema margino Al hombre, vaya pleces en Babilón Dos Todo mal Vaya ven de vos La catómpel ya llego Vaya en el sistema Vaya breces en Babilón Dos Dispois de letra Luis, me hermano Descone y sacao Rasta para allá Alba y si hay de la mano En congregación Vaya unity No, 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 no Quiento Vamos para todos Vaya en Inglaterra Vaya donde Vaya llego Todo sucedio Mira que el sistema margino De derruzo No lo hago Tomo Black Give me fire But Christmas Vaya en Inglaterra 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!